Bien, vamos a saludar y ahora a esta hora a la abogada Mireia Pazmiño, dele la bienvenida a Gustavo. Gracias Jaime. Abogada, muy buenos días, bienvenida, abogada Mireia Pazmiño, ¿Cómo está usted? Buenos días, Gustavo, un saludo Jaime, gracias por la invitación a todo en directo, un saludo a todos los ecuatorianos en la provincia de Bolívar y estamos, bueno, con ánimos esperanzados que este país en la desgracia en la que nos encontramos, en una situación muy delicada, que estamos todos los ecuatorianos, en especial los hermanos esmeraldeños, de un giro, ¿No? Que exista y queda la preocupación de parte de las autoridades y que comiencen a realizar acciones para responder a toda esta tragedia que estamos viviendo los ecuatorianos. Abogada, antes de ir con el tema político, me gustaría escuchar sus primeras reacciones después de que ya tienen más de quince días que no están en la asamblea, ¿Cómo usted analiza las primeras acciones que ha tomado este gobierno ahora que no tiene asamblea? Que intenta incluso despojarle la sede al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, realmente es una acciones desesperadas, ¿No? De parte del ejecutivo, ahora que ya no tiene el contrapeso del poder que era la asamblea nacional, que en estos momentos, o en esos momentos antes de que disolviera la asamblea, estaba enfrentando un juicio político el presidente y de una manera cobrada. va a estar respetando lo que dice la constitución y respetando también el procedimiento legislativo y mintiendo a los ecuatorianos, enviando un decreto ejecutivo, manifestando que existe una grave conmoción social, una grave conmoción interna, cuando eso no era la realidad. Cuando él se desmasca en uno de los medios de comunicación y manifiesta que la muerte cruzada es porque le atemoriza ese miedo que tienen hacia un partido político o hacia un líder político que regrese al país y también sobre el juicio político que se le estaba siguiendo. Hoy estamos también nosotros enfrentando una vergüenza nacional como un presidente que ocupa fondos públicos para poder limpiar su honor, para poder limpiar su buen nombre, como siempre lo ha dicho, ante el juicio político en la asamblea nacional. Entonces, en ese sentido, se rechaza todas las acciones que está cometiendo o que está realizando el ejecutivo, ahora que ya no tiene, como le dije, la asamblea nacional, la institución, y estaba encargada de fiscalizar todos los actos en todas las instituciones. Ahora podrán hacer lo que les da la gana prácticamente y durante estos seis meses que les queda en el poder. Claro, este, pasemos a lo político. La gente quiere saber si usted va de candidata asambleísta en estas elecciones anticipadas que se dan y por qué partido iría la abogada Mireia Pazmiño. Bueno, realmente, Jaime, en estos momentos el Ecuador está en una grave crisis política, hay partidos políticos que no tienen políticos de candidatos, hay políticos que están sin partidos políticos, no se define cuál es su línea política, cuál es su ideología, no ven cuál es la necesidad que tiene ahora el país, lo que están viendo los partidos políticos, entre ellos el movimiento Pachacuti, del cual yo fui electa como asambleísta por Pachacuti, solamente con intereses personales y también manejados por el odio, ¿no? Por el odio hacia un partido político, hacia algunos líderes políticos y en ese sentido está el país y todos los partidos políticos en crisis. No podría mencionarle que voy a ir por un partido de candidata en estos momentos, ya que Pachacuti está en una situación de conflicto, ganó un coordinador, después se puso un impedimento, continuó el mismo coordinador que negó a esta crisis del movimiento dentro de la Asamblea Nacional porque no supieron guiar a través de los principios del movimiento a los asambleístas. Uno de los principios es no al neoliberalismo y recordemos que muchos de los asambleístas de Pachacuti estuvieron votando con este gobierno que tiene ese plan de gobierno neoliberal, plan de gobierno privatizado, plan de gobierno empobrecedor. En ese sentido no hay condiciones para poder participar a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacuti. Yo sigo creyendo en el proyecto político del movimiento en la Conalle, a todas sus acciones que han tenido, pero con esta coordinación con el señor Marlon Santos y Cecilia Velázquez, que claramente han demostrado dar el apoyo a un Guillermo Lazo, que dentro de, han permitido que dentro del movimiento de igual manera se encuentren personas que han llevado también al desprestigio al movimiento y a que estén siendo los abogados o alfombras de este presidente, no creo que podemos tener condiciones para poder participar y tendremos que hacernos a un lado y esperar al 2025 y ver qué es lo que pasa con el movimiento Pachacuti. Se ha anunciado que, bueno, si sigue al mando del movimiento Pachacuti, Marlon Santi, es posible que Ricardo Banegas vaya para la reelección con el movimiento Pachacuti. ¿Cómo analizar esa postura del movimiento hacia alguien que casi, casi que ha estado cercano al presidente Guillermo Lazo? Mire, la CONAE sacó varias resoluciones, han pedido también en varias provincias que el señor sea expulsado del movimiento Pachacuti, pero claro, tiene el apoyo y el respaldo del señor Marlon Santi, de la señora Cecilia Velázquez, que por detrás no sabremos, ¿no? Porque las personas siempre se han manejado siempre de una manera oscura, por debajo de la mesa, por sus acuerdos. El propio presidente de la república, recuerde, salió a denunciar a cinco asambleístas del movimiento Pachacuti, luego el apoyo, el respaldo de todos ahí dentro de la bancada, cuando hubo el juicio político al Consejo de la Judicatura, fue el propio presidente que también salió a darles el apoyo a estos cinco legisladores que primero fueron denunciados, y de igual manera el señor Ricardo Banegas, que continúa y es la dirección de él, que muchos de los asambleístas se han manejado dentro de la Asamblea Nacional, que ha salido en todos los medios a destestigiar en la lucha de la CONAE, en la lucha de las organizaciones sociales, a insultar al compañero Leonidas Giza como presidente de la organización más grande del país, y es una persona que en realidad no tiene ética, una persona que no tiene principios, una persona que solamente se ha sabido manejar, como le dije, con intereses propios, o con unos intereses en favor de un proyecto político neoliberal. Deberían expulsarle, deberían sancionarle también, llevarle al Comité de Ética Interno del Movimiento, pero ¿qué podemos esperar si está todavía a la cabeza el señor Marlon Santi, no? Buenos días, abogada Mireia. Usted se refería hace un momento de Marlon Santi, ¿verdad? Pero le escuché también decir hace un momento que tiene todavía la confianza y la esperanza de que Pachacuti y de que la CONAE puedan arreglar sus situaciones. Este revés que se origina en la CONAE nace desde la Asamblea, quienes apoyaban al presidente Lazo y quienes no apoyaban y que finalmente no se pusieron de acuerdo en qué mismo es lo que se requería como movimiento, como partido. Inclusive a usted le afectó también y sin embargo usted dice que tiene la esperanza de que exista una una reestructuración, ¿verdad? Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Porque ni siquiera ahora en estas elecciones anticipadas se están poniendo de acuerdo. Nosotros ya se vio las elecciones internas en el movimiento Pachacuti, ganó el compañero Chuchuli como coordinador y debemos diferenciar, ¿no? En lo que es la CONAE y que Pachacuti es el brazo político de la CONAE. Deberían coordinar, deberían estar sintonizados con todos los proyectos que los dos han llegado a establecer o cuál es la línea política que existe entre la CONAE con el movimiento Pachacuti, pero eso no se ha dado. Ha sido el coordinador Marlon Santi quien ha buscado continuamente hacer lo que a él le da la gana. Disculpe la palabra, pero eso es lo que lo que ha hecho Marlon Santi. No ha obedecido las resoluciones que han salido de la CONAE o de todas las organizaciones sociales de base. Siempre en unas asambleas amplias se escuchan a todos, los presidentes de los pueblos, de las nacionalidades, los presidentes de las comunidades, de las comunas y el consejo político también. Y en ese sentido, cuando se han desarrollado todas estas asambleas, han salido disposiciones, entre ellas hacerle a un lado al señor Ricardo Banegas no apoyar a un gobierno neoliberal y presentar proyectos con un contrato social en base a educación, a salud, a seguridad ciudadana, a fortalecer la seguridad social en el país. Pero, como le manifiesté, lastimosamente está construido un movimiento político que el coordinador y todos quienes conforman las autoridades del movimiento Pachacuti que están desconectadas de lo que establece la CONAE. Y en ese sentido se han manejado dentro de la Asamblea Nacional. Y no se ha podido desde la CONAE llevar un proceso disciplinario para compañeros asambleístas que han estado votando con el gobierno y no han estado votando en favor del pueblo autoritario. De acuerdo, pero esto no le afectará a Pachacuti porque hasta el momento se ha escuchado un pronunciamiento específico sobre lo que está... Usted lo está explicando, usted lo está explicando y está entendible en ese sentido. Pero esto no le afectará a Pachacuti en las próximas elecciones. Parece que perdimos la señal de la abogada Mireia Pazmiño, legisladora, ella nos estaba explicando, Jaime, que hay una una disputa interna entre las decisiones que tome la CONAE y lo y lo que ya ha decidido Pachacuti en beneficio de del indigenado. Pero le decía a ella que esto le va a afectar terriblemente a Pachacuti. ¿Verdad que es? Posiblemente Pachacuti ni siquiera vaya con candidatos asambleístas, posiblemente. Pero eso sería... Hay un lío en Pachacuti. Hay un lío. No, no, ella dice que el lío no parte de Pachacuti específicamente, sino... Del CNE. Sí, correcto. Entonces, y que también la CONAE pues está afectando... Salvador Quispe también se pronunció respecto a este tema. Fue bastante crítico contra la presidenta Diana Tamahín y que ella viene también de Pachacuti, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que alguien que justamente fue parte de ese movimiento político ahora le esté dando tal vez hasta contra, ¿no? De acuerdo a lo que dicen sus dirigentes. Sus dirigentes. Terrible, ¿no? Pero bueno, todo esto es producto de la pelea interna que se ha dado dentro del movimiento. Hemos visto cómo hay una postura de querer seguir manejando el movimiento por parte del señor Marlon Santi, gente que estuvo muy cercana o que está muy cercana al presidente Guillermo Lazo. Pero bueno, ojalá se resuelvan estos problemas y participen también porque sería lamentable que Pachacuti no vaya con candidatos a la asamblea. Tenemos ya la participación de la abogada nuevamente. Si la ponemos en pantalla, abogada, gracias. Ha retornado su señal. Bueno, nos quedamos en la explicación de que si le afectaba o no esto, todas estas situaciones de incomodidad dentro de de la de la del indigenado a Pachacuti para las próximas elecciones. Claro que sí, es un movimiento que está en conflicto entre las dos coordinaciones, incluso ahora estamos con una queja en el tribunal contencioso electoral, intenta a ellos que resolver cuál de las dos coordinaciones seguirán al mando o seguirán en la dirección del movimiento Pachacuti. Sí, Marlon Santi, que él perdió en las urnas, o Guillermo Churuchumi, quien tuvo la votación y fue nominado como el coordinador del movimiento. Esto está ya en el tribunal contencioso electoral, se ha pronunciado y hemos escuchado el día de ayer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es el tribunal que intenta resolverlo. Caso contrario, no habrán candidatos a la Asamblea Nacional ni a la presidencia de la República, aunque ya se mencionó que el movimiento no iría con un candidato a la presidencia y estarían viendo y resolviendo a qué candidato apoyar. Estamos en una crisis no solamente del movimiento Pachacuti, Gustavo, estamos en una crisis a nivel de todos los partidos políticos, no están respetando sus ideologías, no están claros en quiénes son los candidatos que van a ir para la presidencia, para la Asamblea Nacional, candidatos que no saben a qué partido o en qué partido participar o elegirse, ¿no? Entonces, no solamente es del movimiento Pachacuti, yo creo que esta crisis es a nivel nacional y a nivel de todos los partidos políticos. Justo hoy en la mañana acabo de ver una noticia en que el partido centro democrático apoyará a Jan Kovic, que es del Partido Social Cristiano, y así hemos visto nosotros otros partidos políticos, OTO, estará siendo apoyado por la izquierda democrática, y así los demás candidatos presidenciales, o sea, desconectados totalmente de cuál es su ideología o cuál es su línea, se podría decir, política, para la cual fue creado el movimiento político y cómo se han estado desarrollando durante todo este tiempo. Totalmente de acuerdo de que hoy en día pues hay un champú de ideologías, de ofertas, de baratillas, y que eso pues le corresponde al pueblo ecuatoriano considerar muy seriamente a la hora de asignar su voto, pero respecto a lo que hablábamos hace un momento de estas decisiones que no le permiten a Pachacútic y al indigenado tener una representación que logró hasta hace dos años, un año y pico, en las elecciones anteriores, y que se veía pues un crecimiento importante. Bien dice el dicho, divide y reinarás. ¿Cree usted que esto viene del actual gobierno? Creo que sí, es un gobierno que desde un inicio fue con la traición, con la confrontación, un gobierno como mencioné, que su plan de trabajo es el privatizador, su plan de trabajo es el empobrecedor, para nada la reactivación económica, solamente favorecer a un grupo de amigos, o se podría decir solamente para favorecer a lo que es la banca privada. Es un gobierno desde un inicio y así se han manejado no solamente el gobierno, se han manejado algunos políticos, se han manejado algunos medios de comunicación con el odio, el odio hacia un partido político, el odio hacia un líder político, y eso no les han dejado ver cuál es la situación de los ecuatorianos, qué es lo que en estos momentos necesita el país para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos, una crisis económica, en una crisis de educación, en una crisis de salud, en una crisis de seguridad, pero se han manejado y esperemos que en algún momento tomen conciencia de lo que algunos medios de comunicación han hecho por este odio y dan disculpas a los ecuatorianos, cómo han podido llevar la noticia o la información hacia todos los, hacia todo el país, hacia todos los compañeros y hermanos ecuatorianos desinformados o prácticamente solamente informándoles lo que le conviene a este presidente. Y sí, o sea, repito y estoy yo segura que es un gobierno que comenzó a dividir, pero también comenzó con la confrontación y la traición. Recuerde que traicionó al propio partido político que le dio la mano para que pueda llegar a la presidencia. Luego traicionó en la asamblea nacional para poner al presidente de la asamblea, tanto al Partido Social Cristiano como a UNES, y luego continuó con esta traición, con la mentira hacia los ecuatorianos de no cumplir con ninguna de sus promesas de campaña que tuvo hacia todos los ecuatorianos. No cumplió ninguna. No hubo ninguna política pública que favoreciera a los intereses verdaderos o al interés social de todos nosotros. Fue con división, con traición y con mentiras las políticas que ha tenido Guillermo Lazo Mendoza durante este periodo. Pero creo que deberíamos también estar un poco contentos que unos seis meses ya se va este presidente. Abogada Pazmiño, pasando a otro tema, desde su criterio, ¿cuáles son los candidatos del gobierno o el candidato del gobierno en estas elecciones? Ya que creo no va con candidatos a asambleístas ni candidato a la presidencia de la república. Bueno, hay algunos, ¿no? Entre ellos el señor Fernando Villavicencio, en la asamblea nacional se vio que fue uno de las personas, uno de los abogados que violó la ley, violó el procedimiento legislativo por defender a Guillermo Lazo Mendoza, por defender a su proyecto neoliberal. Se podría decir también está Yacu Pérez. Mire y recuerde los señores Larrea de Democracia, sí, fueron quienes también fueron a dar el respaldo a Guillermo Lazo Mendoza y a su gobierno. Y no sé quiénes más desearán para candidatizarse, pero son algunos que están en esa línea, ¿no? Que desde un inicio dieron el apoyo a Guillermo Lazo y se han mantenido durante todo este tiempo en ese proyecto neoliberal, en ese proyecto empobrecedor, en ese proyecto nefasto, indolente que ha tenido Guillermo Lazo y así varios de los candidatos. No solamente para la presidencia, sino también para la Asamblea Nacional. Yacu Pérez no es un candidato de izquierda. Cuando usted nos dice que es el candidato también del gobierno. Mire, Yacu Pérez estuvo dentro del movimiento Pachacuti, tuvo una gran acogida de todos los ecuatorianos, ya que el movimiento Pachacuti y su línea ideológica es progresista, es de izquierda, pero él se hizo a un lado, renunció al movimiento Pachacuti para irse ahora a tener el apoyo y el respaldo de democracia, sí, el respaldo de otras organizaciones también. Bajo esa línea ideológica de cómo se ha manejado el gobierno, habría que preguntarle, ¿no? ¿Por qué está con esos apoyos o por qué aceptó el apoyo de los señores Larrea? ¿La Conalle va a apoyar algún candidato a la presidencia de la república? No, en estos momentos la Conalle es un partido político, su movimiento es Pachacuti, pero como le mencioné, es un Pachacuti que está en crisis en estos momentos, se deberá establecer cuál es el apoyo que vayan a hacer, o sea, yo no podría pronunciarme por ellos, pero ellos siempre estarán confrontando el neoliberalismo, estarán confrontando algo que sea nefasto para los ecuatorianos, estará confrontando y evidenciando quiénes son los candidatos que han estado en esta línea ideológica de Guillermo Lazo Mendoza en defensa de este presidente, en defensa también de la privatización, porque eso es lo que Guillermo ha pretendido, ¿no? Desde un inicio la privatización en todo el sector público, en todo el estado ecuatoriano, entonces ellos estarán confrontando todo esto que haga daño al país, evidenciando a los candidatos a la presidencia que han estado en favor de este gobierno y también que han estado en muchas de las otras ocasiones también bajo esa línea, ¿no? ¿Hay alguna propuesta de parte de algún movimiento político o partido político alguno para que Mireia Pazmiño sea candidata? ¿Ha habido alguna propuesta? Sí, ha habido varias propuestas, me han pedido los compañeros de UNES, de los compañeros también del Partido Social Cristiano, del Centro Democrático, me han pedido de reto también, han habido varias propuestas, pero como yo le mencioné, creo en el proyecto político de la CONAIE, en el proyecto político real del movimiento Pachacuti y me seguiré manteniendo en eso. En estos momentos es imposible con esta clase de coordinadores, pero veamos y sigamos caminando. Caso contrario, nos mantendremos y seguiremos trabajando desde el espacio en el que nos encontramos. No escuché bien, me parece que dijo UNES también le hizo una propuesta. Así es, sí, sí, exactamente fueron ellos quienes le hicieron una propuesta también para que vaya a candidatar por parte de vos. Por su provincia. Sí, por la provincia de Bolívar. ¿Cuál es, entre todas las propuestas que le han hecho, cuál escogería Mireia Pazmiño? Bueno, como le dije, yo creo y soy real a la CONAIE, ellos me han acogido en el dado su apoyo dentro de la Asamblea Nacional. He sido expulsada varias veces por parte de los coordinadores, el jefe de bancada, me separaron de la bancada, por estar confrontando, por ser de frente, confrontando a este gobierno neoliberal y en todas sus políticas, me han expulsado y fue la CONAIE que me han acogido. Y creo que no tengo que mantenerme, como le dije, creo en el proyecto político, creo en la base o en la línea que me ha establecido en favor de los ecuatorianos, en favor de la parte social. Y me seguiré manteniendo ahí. Si no hay la oportunidad para una próxima elección en el movimiento pachacútico, nuevas autoridades, pues seguiremos sirviendo desde el espacio en el que nos encontramos. Abogada, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros estos minutos aquí en Ecuador en directo. A usted, Jaime, muchas gracias. Un saludo de igual manera, Gustavo. Una buena mañana con todos. Gracias a la abogada Mireia Pazmiño, ex legisladora de Pachacútic.